Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal. Hoy me siento rara Es que tío, ¿por qué Gona? ¿Por qué me hace esto Gona? XQ me hace tú esto, saca un saludo Te queda perfecto, que lo diga la gente en los comentarios Yo creo que te queda genial ¿Verdad que no chicos? ¿Verdad que no le queda perfecto? Si no sabéis de qué viene esto, es que Gona En el anterior LuckyVlogs hizo un reto de que si llegaba a 40.000 likes yo me tenía que cambiar la skin a una chica gamer Y esta es la skin que ha decidido Gona que me tengo que poner Y a mí se me queda esta cara Que parece que tengo colmillos, ¿sabes? Sí tío Pues nada, vamos a jugar LuckyVlogs, vale, así súper normal Como si no hubiera cambiado la skin, ¿vale? Por favor, os lo pido Vamos a intentarlo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ha roto un cristal, tío, me cago en tu madre A que rompa yo otra puerta Oye, aquí hay un cofre Bueno, para no encontrarte Es difícil Ojo, ¿eh? ¿Has visto Sara, no, Lu? ¿Qué has hecho? Es difícil de ver, es difícil de ver qué guapa que estás Qué gilipollas, tengo una libertad de los apuntes ¡Ah, mira! ¡Tenemos libertad para apuntar cosas! ¿Ah, sí? ¡Hostia, chaval! Pues yo me la llevo, déjame en paz Libreta de los apuntes No me hace gracia, Gona A Sara le ha encantado del skin De chica gamer Mira Fíjate bien, tiene dientes En los extremos Hombre, ya no sé lo que tiene Porque tiene encima un gorro y... ¿Sabes lo que no tienes tú? ¿Qué? Pues eso ¡Oh! ¡Pero! 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 A ver, a ver, a ver, cuidado, eh Os voy a contar una cosa Vale, vale, vale Esto van a ser pizzas ¡Jodee! Pues sí, sí que son pizzas Yo me muero pero no pasa nada porque las pizzas las pillo, ¿verdad? Espérate Te cojo una pizza, no vaya a quemarse Yo he pillado tres ya, eh Toma, toma, toma Toma otra Agustinia Pero vamos, hay muchas oportunidades Pero tengo cuatro pizzas Tu burro se te quema, tío Mira, a ver Mira, mira, mira Otro posito, otro posito, eh Está rico y asado Nadie se lo esperaba Y otra, otra pizzas Madre mía, tío ¿Otra pizzas? Perfecto, o sea, los siguientes soy yo, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor Ah, espera A lo mejor Ah, mira, tengo un regalo, ojo Como en Mystery Box, a ver Oh, un tozo de mierda Pizza day, baby Hoy va Pizza day para ti ¡Hala! Pizza day para mí Pizza day para ti Ahí, dame un bloque de estos Para tapar la lava Todos los retos Eh, por Dios, ahí Pero qué cojones Vamos a ver Vamos, vamos a calmarnos Porque yo aquí me estoy Vamos a calamarnos Quiero ir a calamar a otro Eh, ya lo has dicho Ulu, y la motosierra Va a empezar Me quiere agredir Este señor me está mirando Es que ahora Como estás de chica Pero serás cerdo Atraes con la mirada Matalo con tu motosierra Tío Es un perro, o sea, ¿sabes? Estoy una chica gala Va, qué bueno ¿Por qué me... Tequeteques? Ahí está, ahí está Míralo Sí señor Eh... Lo voy a juntar y me lo voy a poner Pa, monito Me estoy viendo así Con un casco, tío Y te ves rara, eh Me veo rara, tío Me veo como muy chica, ¿sabes? ¿Qué eres? ¿Un avión? Se me hace rarísimo, Sara, tía No, ¿y tú qué eres? ¿Un aviador? Con esos... ¡Oh! ¡Abo, abo, abo! Tranqui, Sara, eh Como está con... A ver, cumplimos el resto de sobras, Sara Para ver lo que hay, ¿sabes? Tengo un coque empuje, mira ¡Ah! Hombre, lo bueno que este... Este... El mapa, tío, lo ha hecho bien, tío Nos ha puesto montañas por todos lados Para no caernos Eso está guay ¡Hala! A la busca esta A tomar por culo todos los lápkins Venga Vamos, chica gamer Esta es lápkins super polludo aquí Bueno, ¿y qué hacemos con las pizzas ahora? Porque tú y yo tenemos pizzas ¿Cómo lo hacemos? Pues... A lo mejor... Reventamos a Lu Y luego pactamos para... Vamos a ver, vamos a ver A lo mejor no morimos, ¿sabes? Eh, un Lukey de 80 Yo estoy muy tranquilo Porque yo estoy mentido de que voy a morir y tal Pero vamos Aún se puede ver, no sabes A ver qué sale, ¿sabes? Ya veremos, ¿no? A lo mejor está con las pizzas Bueno, a lo mejor... Hacemos un trato luego A lo mejor te mueres A lo mejor te mueres Eso es más probable Hombre, la decoración del mapa es la pamba ¿Sabe lo gracioso? ¿Por qué está rompiendo lo de... Yo qué sé, tío Ya tienes pizza ¿Qué más quieres, tío? Voy a comprar... Madre mía, pues me están saliendo aquí Lukey Ponsios No, tío, ¿qué haces? Loco Claro, te puedo romper los lagis Porque ya da igual, ¿no? Eh, Lukey, te puedo romper la cara Porque ya da igual Vas a morir igual Hombre, claro, claro Si me vas a romper igualmente Claro, claro Te puedo romper los lagis Está tomos que a por tu culpa, ¿sabes? Sí, por lo del skin, tío Hombre, pero es lo que hay, tío Me tocaba a mí elegir No, no, ya lanzaré yo un reto De estos jodelones Con 5 likes, ¿sabes? Para llegar seguro ¿Escupiendo arcoiris o qué? El reto del día vamos a hacer Si llegamos a 3 likes A 3, ¿no? ¿Sabes lo que me molaría, tío? Que si hablamos así Salgan zapicaduras artificiales Desaliva en la pantalla Deslentao 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 Que daño ha hecho Sam y el skin, ¿no? Estás tan guapo de hacer Estás tan guapo de hacer Si llegamos a 3 likes Un reto de que Gona tenga que ponerse un tutú O, ¿ves? Yo lo aceptaría ¿Sabes lo que me quiero decir? Que las piernas tengan pelo Como un hobbit ¿Sabes? Sí, bien, tío Sí, sí, sí Que le salga el pelo del sobaco Hasta la altura de la cintura Dime todo esto a la cara, chica gamer Te lo estoy diciendo a la cara Tú no me ves, pero estoy dándolo al zoom Para verte a la cara Espera, tío Ahora con alta definición Mira qué hojasos azules Y que se le vea la boca abierta Y le falten las dos paletillas de adelante Esquina la carta, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto Con las comisuras así O sea, a mí me mola Me mola el plan A mí también, a mí también, tío Seguro que se parte el culo 5 años Estás tan guapo Epic Lucky Potion, madre mía Os voy a reventar, ¿eh? Sí, sí Madre mía Te lo digo, ¿eh? ¿Bona? Tengo miedo Con mi pizza en la mano Tengo un miedo ¡Oh! Tengo una pizza Aquí en la mano Es una pizza que me llevo a todos lados Pues queda bien con pizza, ¿eh? Pues la verdad que sí Es que queda bien con todo Es que queda bien con todo Queda bien con todo la canción, ¿eh? Vaya Es una pizza desesperada Que me llevo a todos lados Es para un pollo Es una carbonara No, tío ¿Pero por qué? ¿Por qué me giro por ahí? ¿Por qué eres imbécil, Sara? ¡Oh! Pero Sara Los rencores para el siguiente No, no, no Pero si es hecho de a mí Pero si he dicho ¿Por qué eres imbécil, Sara? No he dicho Gona Ah ¿Qué se piensa? Segundo lugar Segundo lugar Me ha atacado segunda Una Menudo truño del akis A ver, a ver, a ver Tiene su estilo, tío ¿Qué más quiere? Oh, damn ¡Oh, damn! ¡Pizza, hostia! ¡Madre mía! ¡Pua, chaval! La paraliza bola ¡Pao, baby! ¡Pao, baby! ¡Eh, me relaja! Joder, tía Me cago en tus muelas No sé cómo es la arena Pero ahora que lo estoy pensando Ajá A lo mejor Si yo te paralizo Y luego te doy Hasta luego Con un palo de empuje Te saco de la arena Y a lo mejor gano yo Claro A lo mejor Claro, claro A lo mejor te puedo ganar yo a ti también A lo mejor tengo una Heroes Potion Una Epic Lucky Potion Otra Heroes Potion Y una Super Heroes Potion Y cuatro pizzas Y cuatro pizzas A lo mejor Gona A lo mejor vas hasta el culo, ¿no? Chica Gamer A lo mejor te reviento A lo mejor mi agenda es más chula que tu agenda A ver No, no creo Espera, lo voy a apuntar Eso lo tengo A ver ¡Eh! He explotado, tío ¿Qué pasa? Oye, voy a apuntar eso Gona explotó A Luz le salió pizza también Es el día de las pizzas A ver Venga, Luz ¡Oh! ¡Qué asco! ¡No! ¡Mierda! Gona explotó A Luz casi le salen Unas pizzas Pero no salieron Pero no Pero me ha salido esto ¿El que te salió? Un chipotonto Pero le salió un chipotonto Un chipotonto ¡Corre, corre! Pero no tienes paralizado Me quedo Espera, que me quedo sin cascos What the fuck La motivación Ojo Madre mía No, estoy aquí Pero ahora ¿Pero qué pasa? Madre mía, tío Que me había quedado sin batería En los cascos Tío A ti no te pasan cosas Lucky Trader A ti no te pasan cosas En la vida ¿Puedo negociar con él? ¿Puedo, por favor, please? Sí, sí, negocio Tengo 10 deltas ¿Quieres uno? ¡No! ¿10 deltas? No, bueno, pues nada Mira, uno ¡Pao, baby! Dos ¡Pao, baby! ¡Pao, baby! ¡Pao, baby! ¡Pao, baby! Yo no comercio Yo me voy a guardar todo La delta de los divorcios Le llaman ¡Pao, baby! Es la skin Esta de mierda Que me has puesto, tío Que me hace decir tonterías No, no No te acostumbras a ver tu mano A lo mejor las tonterías ya las tenías No os pasa que estáis con otra skin Tienes la mano La veis diferente Y es como que ¿Dónde estoy? ¿Qué juego es este? Sí, sí, sí ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Todo eso, tío Yo te observo Ahora voy a disfrutar Adelante, adelante Un pato, un pato, un pato ¡Ojillos azules! ¡Qué ojo! Me voy a alejar porque Es que Sara está un poco cabrea No sé por qué lo dice Es que la estás cabreando No sé por qué lo dice Yo estoy muy a gusto Y muy tranquila ¡Toma! Lu, hacemos una cosa, tío ¿Qué quieres? Bueno Si te tomas esta poción Sí Y es mala ¿Y esto? Sí Te mueres ¡Ah, venga, vale! Vaya, vaya Un trato justo, ¿no? Súper justo Perfecto, no me muero, tío ¿No te mueres? Pues entonces, toma Tu pizza ¿Para ti vas a picar? ¡Qué asco! Toma, ¿no? Entonces premio ¡Una pizza! ¡Me ha ganado la pizza! ¡Gracias! Una pizza, todos con pizza ¿Qué es una pizza? Pues son como las pizzas pequeñas Las más grandes, tío No vamos, como las que tienes tú Las pequeñas, tío ¡Voy a ir a matar! ¡Chica Gamer! Bueno, pues yo... ¡SILENCE! ¡I KILL YOU! ¡SILENCE! ¡I KILL YOU! Es... ¡Ledet Terrorist! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lumbers Jacks of Pazza! ¡Vaya mierda de pato! ¡Hasta el pop! 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 Y nunca mejor dicho ¿Pero qué clase de mierda es esta? ¡Jaja saludos! ¡Jaja saludos! ¡Eh! ¿Pero qué eres? ¿Y por qué me pegas? ¡Venga a tomar por culo la vida! Pero... ¡Hola! ¡Venga, hasta luego! ¡Tengo una pizza! ¿En serio, Lu? ¡Enhorabuena! ¡Parkour fácil! Sin escaleras para Sara ¡Hazlo del tirón! Vale, se me voy a morir, ¿no? ¡Hostia! ¡Que tengo salto! ¿No lo puedo hacer del tirón? ¿Por qué? ¡Uuuh! ¡Chavales! ¡Pum point! ¿No has podido? No, porque tengo hipersalto, tío Mira, flores Pues a mí me has quedado medio guay ¡Súper salto, tío! ¡Venga, chaval! Pues el mío no tiene jalera al niño ¡No pongáis difficulty, por favor! Os lo pido Tengo que probar una cosa Vale, el que... ¿Vas a matar al Illuminatis? ¿Te imaginas? ¿Te ayudo? Tiene... Tiene paralizador O sea, no se puede mover Te ayudo Vale, vale, vale Le pegamos ¡Pao, pao, pao, pao! Vaya, os que me ha metido, chaval Venga, hasta luego Un abrazo Escribe cuando llegues Sigo siendo sariña, ¿vale? Sigo siendo sariña Este no muere nunca, ¿no? No, yo creo que no Vale, está Ponemos un cipuinti Vale, porque es mejor Bueno, déjale ahí paralizado y ya está, ¿no? De recuerdo Oye, ¿ha roto esa mierda? La rompo yo Ya, ya, la roto yo ¡Woo! A ver, es para aquí, es para aquí Sigo siendo Un dos ¡Pum, pam, pum, pam, pum, pam! Bueno, aparte de las pizzas No te crees que está tocando tanta cosa, ¿eh? Hombre, pues yo tengo dos alimentarios de pociones, compañero No sé tú Pues yo, ¿no? Pues yo tengo una poción acuática, pero bueno Una vara de mierda Eh, de Big Blade Puede ser que la vida te lleve hasta el sol Puede ser que el mar domine tus horas y que se haga de noche Time Oh, que todas son las... Ella sola, tío Canción patrocinada Ella canción sola Yo puedo, tío Yo no soy compositora porque soy youtuber, ¿entiendes? Claro, no, no, si no lo veo Yo podría ser lo que quisiera Puede ser lo que te proponga Siempre, piénsalo Oh, oh, oh La vida Oh, qué bonito Y cocinera Y socorrista Y minera, por lo visto, también soy ¡Minera! Hay un dropper que... Pero me he dejado lacis por romper, tronco Vale, ya está No, yo me he matado para venir aquí Y me faltaban lacis, tío Ah, vale, vale Eso te iba a decir Digo, si no vuelvo yo contigo Pasa que está intentando coger altura Vamos a teletransporte a todos Cacharro ese del fondo, ah Cacharro al fondo, ah Make it count O sea, que de un toque te mueres Oh, Dios mío Hazlo montar Tienes que decir Uno, dos, tres Escóndite inglés Sin mover las manos Ni dos pies Una cosa El cock Oye, eso es mío Gonailife Eh, ¿por qué lo dices, Sara? Ni te habías acordado de ello Bueno, pero ahora me ha acordado Porque te he visto a ti Y culo veo, culo quiero Ni te habías acordado Ni te habías acordado Ni te habías acordado Ni te habías acordado Eh, el señor muñeco de nieve Se podría ir a hacer un poquito La mierda, ¿no? Ya, es que está Como dando por el culo Os espero en el dropper, eh No os digo nada y os digo todo Vale, sí, sí, sí Ya vamos, ya vamos Es que si voy Ah, Lu, te dejas un troll, eh Te lo rompo En el minuto de cinco y pico, ¿no? Vaya, Lu Enhorabuena ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Botas Illuminati Eh, gracias, tío Un sol Menos mal que te lo he roto, eh Joder, tío Un abrazo, tío Toma, toma Pues ahí me sale un troll vacío, ¿sabes? Vaya cruño Voy a romper el de la morsa Yo creo que va... ¡Vaya, ahí va, ahí va! Vacío también Vale, ahora te has cargado ¿Te has cargado todo el dropper? John, no he roto nada ¿Te lo has cargado? No, no, no Estamos, estamos ¿Te lo has cargado, Paco? Que no veo buena Vaya mierda Tío, guapo, tío Lo primero pasa por la piedra con estas botas Sí Porque te la pela En general, ¿no? ¡Woo! Pachín, pachín, pachín ¿Sabes que si saltas es más rápido? Que rara se me hace verte así, tía De verdad Tú sí que eres rara Mira, raro Qué guapa, eh Chico ¿Por qué no me deja echar en paz? ¡Pica que no! Voy a romper... Vamos, hacemos una cosa Rompemos esto a toda la leche, ¿vale? A todo Es que no hay ciruelos Yo solo tengo la... Ostras, no tengo sitio, tío ¿Tienes ostras? A ver, ¿esto es bueno? Sí, señor Vamos, 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 vamos Ay, mira, yo he acabado con su película, eh Eh, esto que me había dado Me había dado algo, bueno A ver Sí, tienes una espada de rara ¡No! ¿Dónde está mi armadura? Ha desaparecido El, el... No, ha sido el... El Illuminati El Illuminati Me ha reventado ¡No, que, no, que! ¡No, que! ¡A la mierda! ¡Ostras, donde estoy! Vuela, vuela No te hagas de parte de equipaje Vuela Uy Uy Oye, pues a mí las botas Illuminati tampoco es que me hayan protegido el taxi Abre tu mente A ver, eh No te van a proteger de absolutamente todo, my friend Pues debería Buah, también tengo una unlucky potion Si os vais a cagar ¿También? Sí, tío Voy hasta el culet Me ha salido todo Madre mía Madre mía, que me muero, tío Lo estoy apuntando ¡Ojo! Lo estoy apuntando La espada vampirica, chaval Que buena, Illuminati A ver, quiero verla Con eso te curas Con eso te curas Ya no muero, mira Es que me falta un corazón Gracias Oye, pues yo no estoy muriendo, eh Algo pasa conmigo Algo pasa con Mary Digo con Lu Au, au, au Eso me ha hecho daño, eh Ah, sí Wow Estoy tirando la aquí Me daré a la vida Espera, he tirado la agenda ya Para coger otras cosas Pero... Sí, yo La apuntaría Ah, yo la... Yo no la tengo, tío No puedo Si no, la apuntaría Imposivo... Madre mía Y un martillo también No me tires basura, tío ¿Con qué os pego, tío? Madre mía Suerte Nos ha deseado suerte, señor, tío Tienes muchas cosas para pegar, ¿no? Os puedo pegar hasta con los dientes, tío Tío, ahora, por favor, tío Me he mareado, cabrón Lo sé, amigui A ver Madre mía No puedo dar al botón Con el mareo ¿A qué botón? En serio Te lo juro El botón de salir de aquí Yo no me encantaría ¿Un botón desesperado? Sí Ah, y yo no tengo botón Es un botal Un botal, un botal, ¿no? Un botal, tío Es que quiero hacer Que esa palabra rime Botal Que rima con... Es un botado No mates a nadie, tío Matar es cata ¿Esto es la arena? Ah, no A la arena ¿Qué hay aquí? ¿Te imaginas que fuese la arena? Guapísimo Buah, chaval Si tuviéramos diamantes Si yo tuviera diamantes Si tuviéramos diamantes, chicos ¿Cuántas cosas barrería? Si yo tuviera diamantes Muchos deltas compraría A ver si el suscriptor Nos pone un día Una tolva Para que... Como si fuese una basura, tío El Gona está flipando, chaval Estoy flipando, tío Oye, boh Que se me han caído Unos cuantos bloques Bueno, bueno Espérate, espérate Espérate Esa poción es del nene Madre mía Ojo, ¿esto qué es, tío? Me estáis tirando una de mierda Aquí, de repente Perdón, perdón Madre mía Gona, tío Te recordamos que cada uno tiene su pizza Cuando eso Espera, un segundín No Hija Hijo ¿Qué quieres? No tengas tanta prisa, eh No, yo lo opino, eh Con esta gente Te lo juro Si, yo también Si, estás alucinando, ¿verdad? Esto va a molar Va a ser la batalla del año La batalla del año, amigo Yo no puedo hacer otra cosa, tío Atento, eh No tienes diamantes, tío No, pero Tengo una estrella de infamundo Y a lo mejor la puedo canjear Por ahora Seguro que sí, tío Canjea esa Ojo, un segundillo Pero ni nada con los segundillos Madre mía Oh, Sara, madre mía ¿Cómo vamos, verdad, amiguit? Madre mía, vas a flipar, eh ¿Cómo que vas a flipar? Yo estoy hasta las trancas Me voy a dar la pizza, ya de paso, tío ¿Y este qué tiene? ¿Cuántos diamantes tenéis? Un montón, porque tenía infinitas tan aoria, ¿sabes? Ya, yo también, fíjate ¿Qué cosas? Voy a comprar unas lookies también Qué tristeza, tío Ah, es que yo lookies tengo ya un montón Pero ya el botón, ¿vale? Me toman la pizza y ya está Vale, vale, tú Un abrazo y hasta la próxima A lo mejor no puedes hacer daño, eh A lo mejor no Nos hacemos daño, ¿no? Hombre, me he tomado una pizza ¿Te has tomado una perda? Voy a pillarme otra de estas Wow, lo que va a pasar aquí Pues, no pido, tío ¿Cómo me pido a la arena? Vente, hay un botón ¿Lo tienes? Chica gamer Voy a hacer spawn point Mira, mira, mira Me voy a tomar todo, ¿vale? Vale, vale, toma, toma Joder, ¿cuánto mierda? De hecho, es que no sé qué coño hay Que se me está lagando el Minecraft, ¿sabes? El Gona que estoy tirando cosas ahí, tío No seré yo, no seré yo Vale, listo, listo Preparado Ah, yo no, me faltan tres pociones Espérate, que tenía un montón Venga, adelante, adelante Venga, Antonio, tío Creo que tengo efectos repetidos Vale, vale, ¿listo? Sí, sí Sí, sí, listísimo Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Dios mío! Madre mía Hostia, ay, au Au ¿Dónde está el Gona? Hombre, Lu Oye, te voy a decir una cosa No me hace falta nada, Delta Te lo digo en serio ¿En serio? ¿Por qué aguantas? Sí, sí De hecho, es que se está por quitarme el gorro Vale, mira, tío Me curo Me curo y te pego y me curo Y te voy a pegar con la espada, Delta Creo que no vamos a morir nunca, eh No podemos morir, tío O sea, es la perfección, tío Es el equipo perfecto ¿What? ¿Quién me ha roto la armadura, tío? Oh, perdón Ah, pues podría haber sido yo, a lo mejor A lo mejor No se sabe A lo mejor estoy mareada Y yo también, pero muchísimo, además, eh ¡Toma! Oye, ¿qué? ¿Cómo me has...? Lu ha muerto Al Lucky Potion ¿Qué te has comido? Estoy apartado, pero no estoy muerto todavía ¿Estás vivo? Bien, bien, bien Pero ahora veo peor que antes Buen trabajo a mí Vale, no vamos a morir nunca, ¿no? No, pero nunca Eh... ¿Y cómo lo hacemos, tío? Ahora sí que estoy muerto Ah, el Lu ha muerto Lo he matado yo He ganado, he ganado porque lo he matado yo No, no sé Tengo más fuertes que tú, chaval He ganado porque hoy ha llovido, ¿sabes? No, porque he matado a alguien Tú no has matado a nadie Tú has matado a alguien, ¿acaso no? Eso es verdad Eso no es justo Mira, yo voto a una cosa, Sara A ver... Duelo sin camiseta, uno contra uno Sí, claro, o sea Lu nos da... No, no, no Lu nos da un cubo de leche Sí Y ya, pero así con la armadura... Bueno, con la armadura delta que ya no existe, ¿no? Y eso, pues... Vale, pero sin la espada delta A puños Vale, vale, sin la espada delta ¿Con cualquier otra espada? Ah, Sara la ha perdido Con una espadilla, ¿no? Claro, es que tú tienes la... Ahí tienes tu espada de leche Sin pizza Sin pizza, pero manzana sí Vale ¿Eh? Venga, me tomo leche, ¿eh? Vale, vale, ojito Ya, vuelvo a ser una persona normal Uh, qué agustico, ¿verdad? Una manzanita y ya sabes ¿Qué? Con lo básico ¿Estamos? Pues yo estoy en la mierda ¿Quieres? Yo no tengo armadura ¡Ey, te estás poniendo armadura, maldita! Vale, yo tengo... Tú tienes también Venga, un poquillo Tienes más... ¿Tres, dos, uno? Ya Venga, vamos, 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 vamos Venga, vamos Te he matado con el paralizador, loco Que ha confirmado, ¿eh? Con el paralizador Yo no te quería paralizar Madre mía, confirmamos, chaval He ganado La chica gamer La batalla de los dioses Pero qué mareo, ¿no? Tengo náuseas Con eso, ¿no? Y no muere Yo tú sí Y me vuelvo a matar Pues nada, chicos Esperamos que os haya gustado muchísimo esta partidita La Lucky 2 Nos lo hemos pasado Genial Vaya batalla final Pero papísima, tío Genial No esperaba para nada este final Esta batalla épica legendaria Pero Ha estado bien Así que dadle muchos likes al vídeo Si os ha molado Y ya sabéis, como siempre os digo En la descripción tenéis un enlace de G2 A donde compro los juegos más baratos Y un 3% de descuento Que aparecerá por aquí Y en pantalla Espero que os haya gustado De verdad de corazón Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós 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 Adiós